1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vivir mi gato en la un vallado en el pulgar Te lavo mi pulgar, me gusta la brilgada Te lavo mi pulgar, me gusta la brilgada ¡Gracias! 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Agitid mo'y sabidin, sa'yo'y wanita'n. Ang aking pabintasan, ay di mo'y nakikita. Ang tamirin mo'y nalalaman, ako ay iyong amahal. Ang hindi nila nalalaman, sa'king ay iyong amahal. Ang itlan, akong pagmustan, ngunong puso'y may itong malooban. Uno, dos, tres, cuatro, go! Uno, dos, tres, cuatro, go! Uno, tres, cuatro, go! neither, dos, tres, cuatro, go! Uno, tres, cuatro, go! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!